Marency presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Muy buenas tardes, ya estamos en la mesa de análisis de los noticieristas, les saluda Lucirene Maldonado y como siempre pues un gusto saludarles y llevar a todos ustedes pues esta mesa de discusión que se va a poner buena el día de hoy, saludo con mucho gusto a mis compañeros, Javier Cabrera, muy buenas noches. Muy buenas noches a hoy. Milton Rojo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Francisco Arizmendi, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lucirene. Estamos ya listos, mucha información política sobre todo la que se generó el día de hoy y esta declaración que llamó mucho la atención pues el jueves próximo esta semana viene Claudia Sheinbaum a Sinaloa, va a visitar pues un par de municipios, se va a reunir con diversos sectores productivos sobre todo el sector pesquero, estará teniendo un encuentro con ellos allá en Topolobampo y el día de hoy la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, declaró que no debieran buscar pues el palomeo, esta palabra que muchas veces se ha utilizado sobre todo pues partidos que ellos han llamado pues opositores a Morena en este caso, no buscar ese palomeo para la candidatura que bueno sabemos Sinaloa pues hay muchísimos que ya levantaron la mano, que se registraron y que están iniciando todo este procedimiento. Javier Cabrera, tus opiniones. Bueno, se entiende que esto es un proceso interno dentro de un partido político que hay normas y hay reglamentos de cómo se va a seleccionar los candidatos. No creo que la precandidata, soy precandidata a la presidencia de la República, tenga esa facultad. Bueno, pudiera ir a acercarse, a lo mejor recomendarla, pero yo creo que este proceso está muy claro de cómo viene y que si quieres que te palomee alguien pues tendrás que ir a Palacio Nacional porque este es el señor que tiene la pluma y el que va a determinar quién pudiera ser de acuerdo a las encuestas que se van a levantar, ver quién tiene mayor popularidad, quién tiene mejor arraigo, quién tiene mejor presencia de la sociedad para disputar las candidaturas a los cargos de elección popular que aquí, bueno, en el caso de Sinaloa van al Senado de la República, van a los distritos electorales federales, a los 24 distritos locales, 20 alcaldías, regidurías y, bueno, síndicos procuradores. Entonces, en este proceso que fue abierto, hay que recordar que hay más de mil personas registradas para estos cargos de tipo local, bueno, donde hay hombres y mujeres buscando una posición para representar a su partido en el próximo proceso electoral y ellos esperan que sean los ciudadanos, los simpatizantes de Morena en el levantamiento de estas encuestas quien determine quién pudiera ser. El quererse acercar a algunos a Claudia que fueron parte de su equipo, que fueron simpatizantes, pues nada les quita, ¿no? Pero yo creo que esto no va a ser definitorio, no creo que ella venga a darle la bendición y le diga a su partido quién quiere que sea, cuando lo que requiere es que manden candidatos rentables para que aporten votos en este proceso electoral. Pero bueno, pues esa es la visión que tiene una de las aspirantes a la alcaldía por Morenas, que es María Teresa Guerra Ochoa, quien dice que, bueno, pues no anden buscando quién los palomeen y quién les vaya a dar la bendición. Así es, Milton, y sobre todo, Javier, perdón, sobre todo porque ella decía son cosas del pasado, ¿no?, prácticas que se llevaban a cabo. Bueno, sí, son prácticas del pasado, pero hay muchos que siguen usando esto y hay que ver que, bueno, hay muchos que se van a acercar necesariamente a Claudia pues para decirle yo soy un aspirante, yo soy simpatizante de usted, yo estoy haciendo labor de proselitismo, incluso algunos ya empezaron a hacer la voz de proselitismo desde el domingo pasado aquí en la capital del Estado, bueno, con esa esperanza de que ella tenga conocimiento, que algunos aspirantes a cargos de elección popular, pues le están haciendo labor de proselitismo a su figura. Milton, ¿tus comentarios? Bueno, en esa parte de la regeneración política de la vida de México, pues vemos que en mucha parte esa regeneración, pues como que tal vez se parece, al PRI, tal vez se parece, ¿por qué? Porque, ¿qué vamos a ver? Va a venir la precandidata presidencial, la precandidata única de Morena, y pues, por ejemplo, en Guasave, en Guasave hay 20 precandidatos, ¿no?, precandidatos y precandidatos, entonces, esperemos que estén bien de la vista, ¿no?, que tengan sus exámenes bien de la vista, que no estén así como que van para otro lado, entonces, vamos a ver que lo que no ven en la calle, sí van a poder ver en el poder, o sea, al poder sí lo van a poder mirar, entonces, van a buscar la manera de, oiga, doña Clave, este, yo soy muy amigo de la familia Tarriba, y este, el encargo, o sea, los usos y las formas de muchas veces, ¿no?, que muchas veces se dio en el PRI cuando el PRI era el centro del poder, entonces, vamos a ver eso, lo vamos a ver en Topolo Bampo, lo vamos a ver en algunos actores, pero, ¿qué pasa?, digamos que esa es una novela ya muy hecha, con un guión ya escrito, y los que quieren ir y subirse al tren, pues, son extras, pues, son extras, o sea, ya la novela está escrita, el guión está armado, este, los actores ya están en el script y en el set, y los que quieren llegar, llegan tarde y van a llegar como extras, prácticamente, ¿por qué?, porque el guión ya está escrito, como bien decía Javier, o sea, si vas a buscar estar en la lista, pues, busca a los que tienen la pluma, ¿quién tiene la pluma?, Palacio y aquí, ¿no?, entonces, aquí, digo, ya hay un lugar donde hay que ir a ver, oiga, este, y si pasas, o si hiciste bien la tarea, te dieron boleta y todo, pues, puedes, puedes traer, Aprobar, ¿no?, puedes aprobar, y tal vez entres al salón, pero, eh, ayer te van a hacer examen otra vez, y si truenas, vas para atrás, pero, llegar como en el PRI, de llegar, y, oiga, mire, yo soy amigo de, Fulano de tal, soy el hijo de fulano de tal, que estuvo con usted en la UNAM y esto, ah, sí, y que creen que por eso la van a hacer, pues, no, o sea, o yo fui miembro fundador, eso no, o sea, ya la pertinencia, ya quedó claro que la pertenencia o la lealtad, la lealtad sirve para algunos criterios nada más, pero no para criterios fundacionales, eso ya es en el pasado, ¿no?, entonces, ahorita es a como vamos, y a como vamos es, a ver, ¿hiciste las cosas bien?, sí, para adelante, si no, no, entonces, vamos a ver de estos mil ochenta y tantos de que son precandidatos y precandidatos, vamos a ver una criba, y ahí es donde esa articulación de esa criba, vamos a ver hacia dónde van, o se devuelven a sus casas. Así es, lo que sí es una realidad es que el día de mañana, el jueves, perdón, cuando venga Claudia Sheinbaum Francisco, pues, van a hacer muchas selfies las que le van a pedir, sobre todo, precisamente, estos que buscan, pues, una palomita, una estrellita, o recibir la bendición, como bien decían aquí nuestros compañeros. La loilera de la política, ¿no?, en toda la partidocracia, y, bueno, pues, va a venir, viene Claudia, y luego viene Xochitl al día siguiente, ¿no? Es un evento, es un evento, pero no viene ella. Ah, no viene ella. ¿No viene Xochitl? No. No, bueno, qué nervios. Viene doña Claudia, y, pues, va a gritar en Sinaloa, sin maíz, no hay país. No hay país. Bueno, pero, me voy por el arranque de lo que declaró nuestra amiga y compañera Tere Guerra, de que ya lo del palomeo es cosa del pasado. Pues, mi querida Tere Guerra, ese pasado no solamente nunca se ha ido, está más presente que nunca, y con mucho amiga, como es una frase que utilizo mucho yo, como nunca el control político está, a todo lo que da, en todos los partidos, pero ni se diga en Morena. En Morena les dicen, el que quiera participar, que le entre. Ya conocen las reglas. Muchos de los beneficiados de ese palomeo ya saben que cuando van a ser palomeados les avisan con tiempo. Y cuando no, pues, ni les dicen nada, ¿no? Por lo tanto, la lista tan grande que hay de aspirantes en Sinaloa, ya ni se diga en todo el país, a los diferentes puestos, es porque también saben que a lo mejor a Río Revuelto algo les pueden ofrecer en la negociación. Finalmente, pues, unos quieren ser hasta suplentes, con eso se conformarían, vamos a decir así. Los pluris también. Los pluris, la regiduría, los índicos procuradores, etc. Es muy amplia la lista, pero el control político que hay, claro que hoy como nunca está el palomeo. Pero hay dos tipos de palomeo. El que se hace es de Palacio Nacional, referente a senadurías y diputaciones federales. O sea, ese palomeo es del señor. Y el que se hace en los estados, que es del gobernador. Punto, dijo Doña Tecla. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, al contrario. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en medio de este fenómeno del palomeo? Sin palomeo, pues, de que hay algunos y algunas morenistas que inclusive se brincan las trancas de la línea política porque les dijeron, no queremos que compitan entre ustedes porque se va a ver mal. Ah, pero que el que compita lo vamos a considerar un traidor. Pues hubo a quienes les valió eso y están metidos con todo, con todo, a jugarle las contras pues nada más y nada menos que al propio gobernador independientemente de todo. Pero, insisto, en esto del palomeo y del dedazo sigue, ¿no? Muy tinto, color de morena y en todos los partidos también. Pero sobre todo en morena hay un control férreo. Y creo que, como hace rato estábamos platicando Milton y yo de que cuando ya estén encillados los caballos y las yeguas vamos a ver realmente cuál va a ser el panorama y en el Inter, ¿qué van a hacer con tantos muertos y heridos políticos que no van a alcanzar a pasar ese palomeo? Y tanto así, retomando lo que dices que existe el palomeo ¿Cuántos no en un principio dijeron yo sí quiero y a la hora de la hora no, mejor siempre no, no voy por la alcaldía voy por una diputación o cambiaron la pichada, ¿no? Como bien se dice. Sí, pero también al principio hay que recordar que el gobernador Roche dijo el que se quiera apuntar de mi gabinete que se apunte y que se vaya a campaña pero si pierde no hay regreso, ¿eh? Pero algo, algún dato tuvo el ciudadano gobernador que no tenemos nosotros dijo, va para atrás que le sobró jabón que se vayan si no logran ser candidatos aquí los esperamos Sí, los esperamos Y si son candidatos y pierden aquí los esperamos también entonces, ¿qué datos hay que no tenemos nosotros? Y bueno, pues eso, la verdad qué nervios Estaremos muy pendientes sobre todo descubrir y a ver si conocemos, ¿no? esos datos que el gobernador tiene como bien lo menciona Francisco Lo que sí es que también, pues hay algunos funcionarios en este caso el alcalde de Guasave Martín Ahumada que ya declaró que ni él ni sus funcionarios van a ir porque este evento es en horario laboral contrario también a lo que dijo la propia secretaria de las mujeres quien dijo que ella va a solicitar permiso y que, pues sin cosa de sueldo para poder participar o bien asistir a escuchar a Claudia Sheinbaum en algunos de sus eventos ¿cómo ves estos comentarios comentarios, estas opiniones y actitudes que van a tomar también algunos que se brinquen estas trancas, Fabio? Mira, gobernador hace unos días les había dicho a todos los que se registraron de su gabinete y funcionarios municipales también que recordaran que solamente son aspirantes aspirantes a un cargo de elección popular que por lo tanto deben dedicarse a trabajar y esta debe ser su misión todavía no tienen ellos ninguna posibilidad o ninguna línea donde le están dando el aviso de que ellos van a ser beneficiados con este sistema de encuestas y por lo tanto se presume que como son funcionarios deben mantener su actividad dentro de la esfera oficial y no también solicitar permisos sin cosa de sueldo que no sabemos si efectivamente se cumple este compromiso porque dejas de hacer actividades inherentes a tu función pública en estos momentos no hay una campaña política y aunque hubiera está prohibido que los funcionarios participen son actos promocionales hacia el interior de los simpatizantes de Morena porque es precandidata a la presidencia yo creo que mal hacen los funcionarios en decir que van a ir a este evento aún solicitando permisos sin goce de sueldo para ausentarse de sus actividades porque dejas una actividad de la función pública que es necesaria para la población para irte a una cuestión de tipo personal y de tipo político yo creo que el caso de Martín Ahumada muy bien lo dijo y el gobernador les había dicho también pues que no los quiere ver envueltos en procesos electorales también para que no sea objeto de sanciones por parte de los órganos electorales ¿se atreverán Milton el resto de los aspirantes a solicitar pues este permiso o bien acudir a los eventos? yo creo que van a acudir algunos otros no pero va a ser muy sintomático el ver quién y bajo qué caris van y cómo se van a comportar ahí para saber el grado de digamos de palomeo que hay entonces en función de esto es como vamos a ir viendo ahora obviamente siempre todos los precandidatos traen agenda pública y agenda privada en la agenda pública pues es para la gente como la sombra del caudillo en el evento sí, aquí con ustedes y bla pero en la agenda privada donde se tratan los temas donde se ven las cosas donde se oye fíjate que esto ve el pancho por el fuerte no, no, no mejor que va el Javier o sea una cosa así o sea no, pero Pancho ya es Pancho el jaloneo el jaloneo pues lo que se da ahí en el Inter eso se puede dar en algunos aspectos donde oye fíjate porque qué dijo el gobernador hace el lunes compartimos información o sea fui a ver a Claudia y hubo una información electoral y al decir electoral qué quiere decir números, datos, votos encuestas perfiles con quién sí se puede ganar y con quién no entonces en función de eso pudiera ser en algunas reuniones privadas que algún grupo dijera oiga mire que esto a ver a ver no, 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 no darse ese tipo de situaciones que es lo que sí yo creo que no va a haber no va a volver a haber o sea va a ser un encuentro con militancia con la raza y no va a volver a haber este tipo de situaciones donde lleguen conversos y es un honor estar con Claudia tú vas llegando aguanta vete la cola les van a decir entonces vamos a ver ese tipo de situaciones y es parte pues de la liturgia morenista o sea el apoyo el estar ahí pero somos primero nosotros por derecho porque nos la rifamos nosotros con el presidente y esto y lo otro y los demás no y todos somos iguales pero vemos unos más iguales que otros Francisco ¿cómo es tú eso? es un dicho de Orwell de el rebelión en la granja todos somos todos somos iguales pero unos pero unos somos más iguales que otros o sea casi el equivalente una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ándale o sea dicho en otras palabras o sea que hay unos que son más tienen mayor distinción y mayor en la escala jerárquica aunque podamos ser iguales unos están mayormente jerarquizados que otros sin perder la correlación de fuerzas dijera el otro dijera así es pero bueno así está claro va a ser un evento con todo el aroma clásico del acarreo político que distingue al sistema político ¿qué? no 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 Francisco perdón la gramática la gramática del poder facilitación así se les dice ahora era el acarreo antes hoy es facilitación o sea la gramática el poder y a la torta al respecto ¿cómo se le dice ahora? no no este nutrimento nutrimento y de apoyo apoyo nutrimental a la logística o les dicen con proteína o sin proteína no no con Tokio con Tokio live no 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 de eso no hay de eso no hay entonces claro que ¿cuál es ahora la situación? todo el gabinete puede ir todos los alcaldes simplemente con que digan pedí que me descontaran el día y ya se arregló el asunto es decir en esto no hay simulaciones y así anda toda la partidocracia en general únicamente Morena aquí en la visita de la señora Claudio hay un ingrediente su esposo es sinaloense y él debe de tener algún pulso también de quién es quién en Sinaloa cómo van las cosas en Sinaloa y bueno imagínense ustedes pues es su esposo ya hemos visto por ejemplo ayer ella subió un video donde va platicando con su esposo pues sobre una portada que le dedicó a la revista siempre de muy mala mala fortuna para la revista siempre 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 sí la dirige Beatriz Pajés entonces viene intercambiando ella viene dialogando con con su esposo es decir todo lo todo lo que maneja la mercadotecnia ahora decir pues viene manejando mi esposo yo así platico con él y te vas a Monterrey y andan los chamacos allá los fosfosfos y haciendo lo mismo ya no sabe uno qué va a pasar y hay veces que se me antoja no sé sacar a relucir el meme del señor ese que van y lo hacen enojar con el burro y que te digan un pedradón o sea ¿por qué? porque la verdad hay cosas que se ven infinitamente ridículas pero bueno allá ellos Entonces, viene doña Claudia y claro que se le tiene que garantizar que esté sobrado el evento. Y luego viene la asistencia y el discurso y todo eso. Pero no andamos en campaña, ¿eh? Todavía no hay campaña. No, todavía no. Tiene rato que arrancaron, tanto Xochitl como ella, luego este muchacho que finalmente le metió reversa a Samuel García. Entonces, estamos ante, fíjate, quienes aspiran a gobernar este país no tienen ningún respeto. No, deja tú por el aspecto legal, porque el presidente suele decir una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Pues hacen un licuado y les vale. Y ahí andan en plena campaña. La situación es de parte de quién, pa, de dónde tanto dinero, quién les va sacando las cuentas. Todavía no arrancan y te puedo asegurar que ya se pasaron de tope. Entonces, si alguien que aspira gobernando no respeta un principio elemental como es el respeto a la legalidad y a lo moral, pues entonces, ¿qué podemos esperar cuando lleguen al poder? Quien quiera que sea el color que sea. Pero por lo pronto, claro que va a haber palomeo. Ya hay palomeo. Y desde luego, como en todos los procesos electorales, del plato a la boca se cae el palomeo. Y entran otros. Claro que va a haber sorpresas. ¿Por qué? Porque las presiones de las sectas y camarillas al interior de Morena están bastante duras, muy radicales. Bueno, y va a haber, va a haber, podemos ver inclusive hasta protestas, bloqueos en las calles, en la búsqueda de una candidatura, ya sea de mujer o de hombre, porque ese es otro problema, ¿eh? Falta todavía. Con la equidad de género, están muy atorados, no únicamente en Morena, sino también ahí enfrente. Sí, sobre todo, vamos a ver, yo creo, esta diferencia o estas discrepancias al interior de Morena por ese pleito o esa definición en los géneros. Totalmente. Además, hasta pueden llegar a plantones y huelgas de hambre y todo eso. Entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos no, ya se están dando con todo. Ahí mismo en el gabinete estatal, unos en una esquina, otros en una esquina, al primer descuido se sacan la lengua. Sí, con el simple hecho, lo mencionabas al principio, que no respetaron ese acuerdo que habían llegado con el propio gobernador, de que incluso en todos los puestos que se iban a disputar irían con un candidato único. Ya vemos ahí muchos registrados con aspiraciones. Iban a ir planchaditos del verbo, güey. Sí, pero Iban. Bueno, vamos a estar muy pendientes y sobre todo nosotros le vamos a informar todos los detalles de esta visita de Claudia Sheinbaum el próximo jueves aquí en Sinaloa. También, pues otro de los temas que vamos a discutir en estos minutos que nos quedan, Javier, pues es esta elección que se va a llevar a cabo por primera vez en dos municipios de reciente creación, en el Dorado y Juan José Ríos. Ya se registraron también para estas candidaturas, pues militantes de Morena en el Dorado fueron cinco mujeres y cuatro hombres, y en Juan José Ríos se registraron tres mujeres y seis hombres. Pues bastante larga la lista, se las digo rápidamente. Carrillo Duarte Ramona, iniciamos con el Dorado. Carrillo Duarte Ramona, Cázares Pérez, Aris Desly, Cázares González Lucero, Cejal Catraz, Ninfa, Rentería García Dalia, Cambreros Castro, Jesús Alberto, Ramírez, Villapuda, José, Torres Núñez Faustino y Vergara Jiménez Feliciano. En Juan José Ríos está Llanes Carrión Evangelina, López Castro, Rosa Inés, Ruela Sureña Alicia, Beltrán Castro, Francisco Javier, Cota Sandoval, Carlos Ramón, Domínguez Valdés, José Cornelio, Marta Palafox, Miguel y Ozuna Moreno, Marco Antonio, Pérez Román, José Juan. Esos son parte, bueno, son quienes se registraron como aspirantes a la candidatura a la alcaldía por Morena en estos dos municipios. Miren, lo que me da la atención es en el Dorado. En el Dorado es donde ha habido más pasión de la gente de esa sindicatura. Desde hace mucho tiempo, desde la época del gobernador Renato Vega Alvarado, de que se empezó a hacer una promoción, se hicieron comités, pero había una larga lista de aspirantes a ser el primer alcalde de este municipio. Si tomamos en cuenta el número de aspirantes registrados en el Dorado, que son nueve, lo colocamos junto a Guasave, que lleva 22 aspirantes, pues vemos que es muy poco para ser un municipio muy nuevo. Estos municipios, bueno, van a tener ya un presupuesto para los últimos dos meses de este año. La pregunta es, y le hemos comentado mucho, es que lo único que se va a repartir es pobreza. Este municipio va a iniciar, hay que ver con cuánto de la deuda pública va a iniciar la nueva administración del Dorado para el próximo año, porque se tiene que distribuir la deuda que tiene el municipio de Culiacán, porque formaba parte de Culiacán el Dorado. Y bueno, vamos a ver cómo quedan ahí las simpatías de cada uno de ellos, porque todo el mundo quiere ser alcalde de su municipio, están en todo su derecho. Y lo que va a suceder es, sin duda, es que va a haber irritación, va a haber cuestionamientos al momento que Morena defina por cada uno de los municipios quién va de alcalde o alcaldesa. Y lo mismo va a suceder en los distritos electorales. Entonces, los 24 distritos electorales son más de 260 los que van en la lista pluri. Entonces, hay que recordar que hoy, por disposiciones, en el caso de las diputaciones, tiene que ir un representante de la diversidad sexual, un joven y una gente, unas personas de la discapacidad. Y también, bueno, hay que recordar también que tiene que ir, en primer lugar, una mujer. Entonces, el resto de los varones mayores de 30 años de edad, pues se le va a ir alejando la posibilidad de poder tener una representación popular por esta vía, por la vía pluriniminal. Pero vamos a ver cómo va a solucionar cada uno de los partidos políticos, porque no solamente va a ser de Morena, donde pudiera haber algunas rebeldías, cómo van a solucionar este tema. No solamente el tema de la equidad de género, sino las nuevas disposiciones que tiene para los distritos electorales y por la vía pluriniminal. Milton. Bueno, brevemente, ¿cuántos de esos son morenistas de verdad? ¿Y cuántos de esos morenistas van llegando? Acaban de llegar. Para empezar. Entonces, ahí también, tanto en Juan José Ríos como en El Dorado, van a correr las pasiones a la hora de que alguien salga candidato y resulta que va llegando a Morena. Que no es de los mismos. Que no es de los mismos. ¿Por qué? Porque muchos de esos empezaron la lucha por la separación, por la municipalización, pero aparte fueron del movimiento. Entonces, colgarse de una, pues yo creo que ahí la raza se las va a cobrar. Pero bueno, vamos a ver si lo dejan. Lo otro es, lo que decía Javier, ¿cómo van a armar el ayuntamiento? O sea, ¿dónde van a ser las oficinas, la contratación, el nuevo organigrama? Todo lo que van a hacer. Toda esa cuestión de finanzas municipales y de gestión municipal, pues haz de cuenta que el primer año van a echar a prueba y error. Pero al final del día tendrían que voltear a ver a su hermano un abolato, porque es el más nuevo, ¿no? Y es el que de una manera u otra, pues ahí ha estado como ayuntamiento y pues hay veces que despega y hay veces que no, pero ese es el reto que van a tener las nuevas demarcaciones, los nuevos ayuntamientos, los nuevos municipios, despegar. Francisco. Dije, este abolato me me antojaron los churros. Los churros, ¿no? Los churros, los churros. Y los hotkeys. Los hotkeys. Ah, luego ya con este, con... Con cuanto más. Con cuanto más, capricho, capricho. Y una pala y un huingo también venden. Ahí también venden, ahí por la carretera. Pero fíjate, ahorita que hablaban de los pioneros, de los morenistas de a pie que parece que no les están dando chance de nada. Pues simple y sencillamente, uno de los pioneros de Morena en Sinaloa, pues fue Jaime Montesalas. Amigo al presidente. Fue de los activistas de casa por casa. Fue de los que, pues, formó primero que nadie los comités, que arma Morena, que armó Morena para el tsunami electoral del 2018. Fue candidato a diputado federal. Obtuvo la votación más alta allá en el norte. Fue el que más votos le acercó al senador en ese tiempo, candidato a senador Rubén Rocha Moya, etcétera. Ahorita es secretario de Agricultura. Hasta este minuto que estoy hablando, no sea al rato. Pero, totalmente, cuando se le miraba alguna posibilidad de alguna candidatura... Tómala. Tómala. Tómala con todo. Y bueno, hace algunos años, cuando la sucesión me parece de Maloba, yo escribí como 10 historias de sucesiones en Sinaloa de la política, y que le puse los tunfiates de la sucesión. Yo creo que todo el mundo en Sinaloa sabe que son tunfiates, que muchas veces se ocupa ese valor también de brincarse las trancas, jugársela para lograr algún objetivo. Pero ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo hasta ahorita, salvo que nos demuestren lo contrario, en toda la partidocracia. Estamos viendo una sumisión verdaderamente infinita. Totalmente. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Javier, buenas noches. Muy buenas noches a la auditoria. Milton. Muy buenas noches y saludo a don Abraham Yáñez, que acaba de ser abuelo. Muchas felicidades, don Abraham. Felicidades. Felicidades. Con esta noticia y esta felicitación, por supuesto, nos retiramos. Muchas gracias por compartir con nosotros una vez más. Soy Lucirene Maldonado. A nombre de mis compañeros de la Mesa de Análisis de los Noticieristas, les deseamos muy buenas noches.